Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es Estar Adelante Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Hoy tengo invitado a un escritor mexicano que es una estrella, que es Francisco Martín Moreno y que presenta este libro, En Media Hora, La Muerte. Bienvenido al canal N. Encantado, muchas gracias. Encantado, gracias. Hablemos primero del título. En Media Hora, La Muerte surge del hecho de que había un lugar, ya me contará usted, en donde todos los días entraban a matar en una cárcel a dos personas y era en media hora. ¿Cómo es esa historia? Es muy simple. A toda mi familia la mataron en los campos de concentración en España y a la otra mitad la mataron en los campos de exterminio de los nazis en Auschwitz. Mi madre era alemana, mi padre era español y se conocieron en Guadalajara en una relación amorosa verdaderamente, tortosa, complicada y difícil, pero exquisita finalmente. Y mi tío, uno de los hermanos de mi padre, no pudo salir de España, no pudo salir de Alicante. Ahí los arrestan, lo arrestan, lo mandan a la cárcel de Yeserías, donde había un pabellón de los condenados a muerte, que era un pabellón gigantesco de miles de personas. Y cada día a las siete de la mañana pasaba el pelotón de fusilamiento, se paraba enfrente de tu puerta y decía, Pedro Pérez, Juan Sánchez, quien sea, se despedían. Se formaban a la mitad del pelotón de fusilamiento y exactamente media hora después de que el acusado o el condenado se formaba a la mitad del pelotón, escuchabas la detonación del fusilamiento y los tiros de gracia. Por eso el libro se llama El Medio de la Muerte. Mi tío estuvo 20 años en el pabellón y gritaba cada día, venid por mí, fusiladme, no puedo más, matadme, yo no puedo vivir un día más así. 20 años estuvo ahí. Cuando salió, después de una amnistía dictada por Franco, va por las calles de Madrid, en la Gran Vía, se mete a una tienda para comprar un salpargatas y quien se las está probando es el que lo golpeaba. El que lo golpeaba. Y entonces le dije, tío, no saltaste encima de él, mi tío le tocaba los pómulos, se te hundían los dedos en la cara porque no tenía pómulos, la nariz la tenía completamente torcida de los golpes y no tenía dientes. Y le digo, tío, no saltaste encima de él y le sacaste los ojos así con los pulgares, ya no tienes fuerza ni para vengarte. Esta es una historia de la maldad humana, pienso yo, de la persecución a los judíos, de la persecución a los opositores en el régimen franquista, pero tiene mucha gracia que en una persona se condensen estas dos historias tan tremendas y la novela por eso es tan fascinante, porque va por todo el mundo. Mi tío Claus, el hermano de mi madre, el hermano mayor de mi madre, me invita a comer en México y me dice, ya es hora que conozca la historia de la familia. ¿Por qué se está muriendo el tío? Me estoy muriendo, no me dan más de tres semanas de vida, llevo 50 años de no ver a tu madre. Y es donde me contó que tres cuartas partes de mi familia la mataron en las cámaras de gas en Auschwitz y cuando descubrí, al meterme en las computadoras en el museo de Yad Vashem en Jerusalén, le mostré que lo que mi tío me estaba diciendo era cierto al ver los nombres en las computadoras. Decían, ejecutado en Auschwitz, ejecutado, todos ejecutados, tíos, primos. O sea, también está la actitud de la mamá, ¿no? Porque ella aún ahora, en esta época, todavía decía, no cuentes nuestra historia porque nos van a perseguir. Bueno, yo dije a mi madre, oye, voy a sacar mi pasaporte alemán. Y me dijo, ay, qué bueno que sacas el pasaporte alemán. Tú sacas tu pasaporte alemán o pides la solicitud y te vas a deshacer de tu madre para siempre. Pero, fíjate nada más la paranoia tan espantosa, este delirio de persecución, que es una agonía. A la familia de mi padre, a todos los mataron en la Guerra Civil Española. A todos. Pero no solamente la historia de mi familia, te lo digo muy rápido, es la historia de la Guerra Civil Española, es un análisis histórico de la Guerra Civil Española, visto por un mexicano. Y la historia de la Segunda Guerra Mundial, vista por un mexicano. Gracias por venir a Canale. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.